disfrutar unos días más claro solo hoy se van a quedar o se van a quedar otro día? depende los permisos cuál es el que más lleva las personas? el coco rallado, el manse, tamarindo esos son los que más buscan y los tradicionales que son los dulces de conserva estos? si la conserva negra, la blanca, la manzanilla, la manzanilla, la una variedad de cosas para ver para que el público y lo más bueno que es totalmente recién hecho, así es, la gente lo puede observar y aquí podemos ver amigos que no es ninguna mentira la que les estoy diciendo bueno amigos ya nos encontramos aquí en la cancha donde están los juegos mecánicos en la reina de Chalatenango, podemos ver que están los tradicionales caballitos, el gusanito y distintos juegos mecánicos donde pudimos observar amigos que estaban los enmascarados poniéndole sabor a la entrada de los enmascarados de la fiesta de aquí de la reina amigos, miren qué bonito cómo se mira este ambiente a esta hora de la tarde, por allá está la chicago y también podemos observar que aquí están los niños ya esperando montarse a las ruedas, chale, y aquí podemos ver los tradicionales carros chocones, crazy car y también todos los colosinas también que pueden encontrar aquí amigos, vamos a mostrarles un poquito más de lo que se puede encontrar aquí en el campo de la feria de la reina Chalatenango hay amigos aquí hay ricas golosinas de ferias las que no pueden faltar son los enrollados, las tostadas, las yucas, las copitas, los churros españoles y los tradicionales elotes locos que no pueden faltar miren ya están calentándose las copitas, todo esto está más que bueno, ¿cómo estamos amigos? bien, gracias a Dios, ¿cuál es su nombre? Miguel, ya disfrutando aquí de la fiesta, ya disfrutando esperando a la fiesta, ya casi son los últimos días, ahora es el último día, ahora son los mejores, claro esperamos que las personas asistan este día aquí al campo de la feria donde están disfrutando aquí en la reina, ya disfrutaron unos días más, claro, solo hoy se van a quedar o se van a quedar otro día, depende los permisos, para que vamos hasta el domingo, claro, así tiene que ser, me dijo su nombre amigo un gusto Miguel espero termine toda la ventecita, bueno amigos vamos a caminar aquí y vamos a mostrarles qué es más lo que se puede encontrar aquí, por ahí hay ventas de pulseras también gorras, porallá podemos observar la iglesia hace un ratito escuchamos sonar las campanas yo creo que ya va a comenzar misa y aquí amigos vamos a mostrarles las tradicionales gozocinas los dulces de feria como ustedes los conocen tienen los enrollados de coco también hay maní todo lado como que fuera quesadilla se mira pero no es quesadilla y hay conservas de todo sabor los batidos miren amigos hay distintas conservas también estas de canastitas son muy tradicionales y estas son de coco miren miren que delicia amigos estos son los dulces de feria que venden aquí en la reina chala vamos a mostrarles un poquito más qué tipo de dulces hay y queremos mostrarles también las pintas que hay aquí para que ustedes sean venir a comprarles a todos los emprendedores de la zona de aquí de la reina miren hay una variedad de dulces para que usted pueda venir a comprarles y también hay juguetes para que los niños se diviertan carritos sirenas burbujeros y también está esto que esto es bien frágil buenas cuál es su nombre cuantos años tiene ya de vender dulces primera vez primera vez aquí en la reina o primera vez trabajando y que tal ha sido la situación de las personas tiene bastante variedad de dulces cuál es el que más lleva a las personas esos son los que más buscan y los tradicionales que son los dulces de conserva estos y la espumilla también la buscan bastante cuál es su nombre me dijo de y sin gusto porque zona van a andar después vendiendo agua caliente agua caliente si se acercan las fiestas de agua caliente ya dentro de un par de días va a dar inicio tal vez vamos a grabar ahí lo vamos a ver allá un gusto bueno amigos vamos a continuar aquí mostrándoles más de lo que usted puede encontrar aquí en nueva concepción mire qué bonito amigo allá también hay más ventas de conservas una variedad de la que usted puede encontrar aquí amigos y así sucesivamente puede encontrar más puestos de conservas ventas de papitas de tostadas de lo que usted quiera aquí lo pueden variar estas de coco son ricas amigos y estas también son de coco pero ya son de otro sabor miren estas son buenas también amigos hay bastante variedad de dulces de feria conservas para que se endulce la vida amigos miren los batidos también aquí lo puede encontrar estos de tusa miren es que aquí amigos hay una variedad también la semilla de marañón esa no puede faltar amigos los chupabecitos estos son esenciales también es que hay una variedad de cosas aquí amigos que usted las tiene que consumir cuando venga a estos tipos de eventos a disfrutar de las fiestas pero es parte de lo que se puede encontrar aquí amigos en agua caliente de chalatenango y ahí hay más conservas esas ya las tienen así por bolsitas de a dólar por si usted quiere ya comprar un poquito más menudo y vamos a continuar aquí amigos mostrándoles un poquito más de lo que están vendiendo aquí en la reina chalatenango bueno aquí también podemos ver que hay ventas de arena ventas de acero tienen amigos que variedad hay para que usted pueda observar toda la cantidad de anillos que hay si usted quiere regalar o también quiere regalar algún recuerdo le ponen su nombre si usted gusta cadenas para que le regale a su novio o a su novia o también quiere regalarle un dije con la inicial de su nombre aquí la puede encontrar miren amigos esto es aquí en la reina chalatenango vamos a continuar aquí también si quiere llevarse una camisita del equipo favorito la que está de moda la inter de miami con messi el salvador la messi manilla como dicen la pueden adquirir aquí también amigos y también la de real madrid la del barcelona o la de salvador la que usted quiera encontrar aquí amigos y miren las gorras hay gorras de la pantera underarmón puma nai de los cincons caballitos de todo lo que usted quiera aquí lo puede encontrar amigos y también el tiro al blanco no puede faltar amigos aquí se puede llevar cualquiera de estos regalos usted le atina el número que trae ahí y se gana un regalito y aquí está el juego de las chibolas también creo que vale dos dólares si no me equivoco y usted participa según el número que le salga ese es el premio dice que este es el número 20 se lleva este regalito y así sucesivamente según le salga el número así es el premio que usted va a recibir a través de que usted esté jugando miren y también aquí hay pistolitas también amigos que eso sí no mucho me gusta compartírselo a los niños pero a quien como le guste jugar pero vamos a ver cómo es que se está llevando a cabo todo esto por aquí está el puesto de la pnc del distrito de la policía de la reina chala tenango y aquí podemos observar que están ya haciendo las papitas miren desde nueva concepción así es ya aquí en la fiesta de la reina como se llama eso que está haciendo papacolocha que se me olvida el nombre papacolocha que es lo que va a tener ahora aquí en la reina chala tenango de actividades de lo que va a tener usted de venta papacolocha papac normal colotes locos costada de yuca costada de plátano una variedad de cosas para ver para que el público y lo más bueno que es totalmente recién hecho así es y eso lo importa la gente lo puede observar y aquí podemos ver amigos que no es ninguna mentira la que le estoy diciendo allá no tiene nada casi el otro va sacando ahorita ya esto va a estar más que listo más que preparado para que después de aquí vamos para la laguna seca para la laguna seca sí y también no sé si va a estar allá en agua caliente no agua caliente no no vamos con la laguna seca después tenemos manchalitos y después habló así sucesivamente y casi se van acabando las fiestas papac así es y ahí usted queda en un puesto de nueva concepción papac no vamos a metalillo a metalillo para metalillo vamos para las vacaciones sí mire que bien sí se van a disfrutar de la fiesta pero usted es nativa de nueva concepción así es vaya amigo para que ustedes vean que no es mentira lo que les estaba diciendo ella es de nueva concepción ella es una emprendedora 100% chalateca como muchos y ella dice que para las vacaciones se va a vender a metalillo ¿qué tal es la venta allá en metalillo? está bien porque los turistas llegan y pueden disfrutar lo que son las colosinas eso sí más que tenemos una seguridad excelente ahorita así es las personas turistas se acercan a El Salvador para poder disfrutar de las vacaciones eso es lo más importante claro mándale un saludo a todas sus amistades que van a estar allá en las vacaciones busquenlos como colosinas Jessy ahí los vamos a estar esperando y se lo han atendido como ustedes se lo merecen de la mejor manera de la mejor manera como el cliente lo pueda disfrutar bueno gracias un gusto bueno gracias igual bueno vamos a continuar aquí amigos mostrándoles un poquito más de lo que ella vende colosinas Jessy mire son elotes papitas churros españoles papas colochas las yucas y las tostaditas amigos para que ustedes las puedan venir a probar y aquí miren no pueden faltar las botellitas de agua acompañado de una solita o bebida lo que usted quiera amigos aquí lo puede encontrar en la Reina Chalatanango y aquí también puede encontrar una variedad de acero amigos para que usted pueda regalarle a su novia amigos o una pulsera con su nombre quedaría más que espectacular estas son las adecuadas digamos si se llama Andrea le pone Andrea Sofía Edgardo José Juan como usted quiera le pone su nombre aquí están las pulseras también para los niños o niñas como usted quiera y también estos sombreros amigos para que usted pueda ponerlo en su vehículo con motocicleta no se puede porque se lo roban y miren estas grandes cadenas para que digan que es Fisticzen y también porta tarjetas aquí hay amigos esto es aquí en la Reina Chalatanango vamos a ver que más se puede encontrar por aquí quiero mostrarles las distintas ventas que hay aquí aquí hay más ventas de conservas aquí el amigo está comprando conservas y podemos observar que hay ya movimiento ya casi son las 5 de la tarde y podemos observar las personas ya están empezando a venir a comprar lo que son las golosinas los dulces y lo que usted quiera aquí lo puede encontrar aquí en la Reina Chalatanango amigos donde están celebrando sus fiestas patronales que bonito disfrutar de esto por este costado amigos pueden encontrar restaurantes taquerías los amigos donde pueden encontrar ventas de tacos churrascos argentinos camarones asados salvadoreños mar y tierra y una variedad de cosas que aquí ellos le van a preparar desde un licuado una soda frías calientes vamos a caminar un poquito más aquí para poderles mostrar a ustedes las cosas que ellos tienen de venta